El motivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con la alimentación que están recibiendo los niños al interior de las escuelas. Desde 2010 existen lineamientos para evitar que la comida chatarra y las bebidas azucaradas entraran en las escuelas. En el año 2014, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se establecieron sanciones supuestamente para aquellas escuelas que no cumplieran con esos lineamientos. Sin embargo, los reportes que tenemos de todo el país y que ustedes pueden ver en la página Mi Escuela Saludable, reportes de padres de familia, de alumnos, de maestros, indican que más del 95%, podríamos decir casi 98% de las escuelas, no se cumplen los lineamientos y nunca han sido sancionadas ninguna de las escuelas. En el 2021 murieron 150 mil personas por diabetes. Bueno, nosotros realizamos una auditoría en el mes pasado para conocer la cantidad de basura, plástica que se estaba generando, pero también el consumo de alimentos ultraprocesados en un día de jornada escolar regular promedio de seis horas. Nosotros en estos resultados encontramos o contabilizamos un total de 1.238 empaques de comida chatarra provenientes, como pueden ver, principalmente de bebidas azucaradas, lácteos con azúcares, pastelillos, galletas, refrescos, por ejemplo, y además de eso realizamos un análisis nutrimental de los 20 productos más consumidos que salieron en esta auditoría. Lo que nos dio como resultado fue que los alumnos consumen, cada alumno consume 500 calorías provenientes de tres productos ultraprocesados. Por ejemplo, por cada 100 calorías que tomemos extras vamos a subir hasta 5 kilogramos de peso en un solo año. Identificamos hasta 15 colorantes diferentes que están asociados con déficit de atención e hiperactividad y ese tipo de colorantes ya están prohibidos en otros países para venta y consumo. En esos mismos 20 productos encontramos más de 60 aditivos como texturizantes, saborizantes, potenciadores del sabor, que ya están relacionados con todas estas enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, hígado graso, aumento de triglicéridos y de colesterol también. Cada uno de estos empaques tardará hasta 450 años en degradarse, lo que ocasionará que durante todo ese tiempo va a permanecer en los ecosistemas. La Secretaría de Educación Pública y Semarnat firmaron un acuerdo de colaboración para que las escuelas generaran el mínimo de basura y también adoptaran una alimentación saludable, pero este ejercicio nos demuestra que no se está llevando a cabo a la cabalidad y a los tiempos que se esperaba y también existe la otra regulación de alimentos permitidos y no permitidos, que esta es la otra evidencia que no se está cumpliendo al interior de las escuelas. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha aprobado ya una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y esto es muy importante porque no solamente habla en términos generales de sacar la comida chatarra y estas bebidas de las escuelas, sino también de aspectos muy importantes como el hecho de que parte de los alimentos que estén en las escuelas provengan de productores locales. Estamos aquí para llamar la atención de la autoridad educativa y recordar ese compromiso de formalizar la asignatura de vida saludable para que haya una consistencia entre lo que se dice dentro de las aulas y lo que sucede afuera de las escuelas. El país también, nuestro país, está comprometido en unas décadas a dar respuestas sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que también nos pone sobre la mesa la obligación de empezar a eliminar cuanto antes la presencia de este tipo de plásticos, microplásticos, tanto de la vida submarina como de la vida terrestre y ese también es una agenda de derechos en donde participa la niñez. Entonces, ojalá nos puedan apoyar a hacer llegar este mensaje a toda la ciudadanía, porque también necesitamos fomentar un cambio cultural de manera que tanto las autoridades como las personas que finalmente son consumidoras y que pueden también tener ese poder de decidir sobre qué es lo que ingieren o no, podamos de manera conjunta hacer este cambio en favor de niñez y de la adolescencia, que es al final un cambio en mejora de la humanidad toda. Muchas gracias.